vamos a ver al bueno de joan que está muy candente está que da visitas a duty play vale chicos hola canal secundario que tal como estamos vamos a explotar hostia ha crecido bien noventa y dos noventa y dos k ha crecido muy bien mira mira la mudanza espérate espérate que está borracho esto vale se nos hace grande joan que se marcha joan te queremos joan qué música me pones mira que no cabe en el avión yo han por favor quita esa música ya es horrorosa y para mucho tiempo y realmente vamos a estar viviendo aquí entonces necesitamos un coche para ir a nuestro nuevo gimnasio que ya lo veréis porque vais a flipar necesitamos un coche mostrar joan empieza a necesitar ya un todoterreno no una furgoneta más bien una forma intermedia entre manhattan y nuestro gimnasio es el otro coche un toyota matrícula de nebraska por cierto nos van a elegir entre con este también con ese en estados unidos a la que es verano que pasa mirale que vaya con manga corta este estaba guapo en realidad sin más con ese también y otro más pero yo me he quedado con este que está bastante bastante bien así que vamos otra vez la canción esa joan por favor despida el editor horrible lo peor que he hecho en mi vida lo peor que he hecho en mi vida y me siento muy descoordinado ahora mismo conducido a estados unidos la verdad 3 automático y tal hola les vamos a dejarte tranquilo ahora sí chicos tengo que deciros que vale ha habido un poco de polémica con con su ropa vale saldrá en la misa sí posiblemente sí lo sabes tú lo sé yo y lo sabe el chino que se comió el murciélago que provocó el estamos en nueva york sí sí había un plagio de sí sí había un plagio de la ropa pero un plagio muy muy descarado no una ligera inspiración en eeuu vamos a estar aquí típicas casas yanquis me gustan bastante viviendo durante tres meses tenía muchísimas muchísimas ganas de esto no es una idea de las ganas que tenía no he querido decir nada ya es gente diciéndome lo demás yo está está os tenía que decir una cosa importante llevo tiempo diciéndose eso y metiendo hype con eso y obviamente era que venía a eeuu tres meses por eso no voy a empezar la preparación tampoco de culturismo voy a estar acabando el volumen aquí porque veo muy poco probable poder estar aquí centrado al cien por cien centrado entendedme voy a estar muy muy centrado vale porque me venía a dar idea a eso a entrenar a vernos ayer que me encanta va a petar las redes sociales acordaos de retes sí 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 va a petar las redes sociales o sea ya con este cambio al culturismo sus redes se van a potenciar mucho pero ya estos tres meses en eeuu le va a dar caña va a sacar vídeos muy interesantes en torno al culturismo es puro marketing exacto y estos tres meses a sus redes sociales le va a sentar muy bien en estar aquí muy calmado pero también voy a ir a los ángeles voy a las vegas voy a ir a ojo voy a ir a miami entonces y ya veremos si más ciudades entonces enseña la casa el problema enseña la cara ya me gusta me gusta es duples bueno no es un duple son los coños es una vamos lo primero de todo calderitas para ir haciéndome ya al carrio antes de nada para johan subir 10 escaleras es cardio eh maldito mamut importante la casa no está muy ordenada porque llegamos ayer y no nos saca las maletas ni nada pero bueno vamos por aquí listas las habitaciones si os parece esto sin más es un baño va a ser la habitación principal yo ahora os enseño la habitación de los invitados hostia hay tres pisos esta es la habitación principal vale una cama de matrimonio tele un espejo aquí armario que aquí los hacen como si fuesen los armarios los hacen como si fuesen habitaciones y bueno pues ropa tirada y demás que sin más una casa muy normal pero está muy bien vamos para esta está bastante guapa a mí me gusta eh tiene su encanto de arriba buen culo de salida buen femoral para chicos mirad esta es la parte de arriba vale que es ahí puedo saltar eh ahí salto yo y no toco techo eh joan yo salto ahí tranquilamente yo me puedo poner ahí una cama elástica que no pego eh esto es una cama realmente es perfecta para javi y marty porque no le va a dar la cabeza con el javi marty para los perracos que son bajitos aquí no 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 joan no es broma una cama elástica y no toco techo ayer pero ya estuvimos con ellos y decían javi decía que se venían cien por cien como esta mesita quizá hago tweets desde aquí me traigo todo para hacer tweets nada vamos para abajo está bastante guapa me gusta como suena todo tuve y ya por último esta parte espérate que saca la ropa de la cocina y mirad 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 lo que nos han puesto y todo vale por un lechazo en valladolid hecho por la señora sembranos un abrazo mario jaime y pablo muchísimas gracias mario jaime y pablo de verdad lo agradecemos estaba a punto de no llegarnos y nos pasamos por correos antes de ir al aeropuerto y nos han llevado sus camisetas están muy guapas además me gusta porque las están haciendo ellos y me gusta en general la gente que tiene proyectos y que se buscan por la vida y yo lo que les pueda ayudar lo que ayudar realmente así que nada chicos empieza vale chicos así que nada empieza su nueva etapa y yo despido a los zorritos youtuberos aquí os iba a decir vuestro noticiero más candente o más rápido del oeste pero realmente no porque este vídeo ha sido subido el 16 de diciembre y estamos a 19 pero estaba de vacaciones zorritos youtuberos chau chau chau